amigos nuestros muy buenas tardes que tal como están que placer enorme para saludarles en esta hermosa tarde de el día miércoles cuánto estamos hoy 24 ya aparentemente es así verdad entonces aquí estamos muy contentos para saludarles estamos acá nuevamente para ver cómo está el desnivel miren ustedes a mí me contaron una noticia no me crean aparentemente se acabó el presupuesto de la construcción de el desnivel acá en totonicapán cierto mentiras no se sabe el caso es que aquí estamos creando de una manera increíblemente sorprendidos entonces hemos empezado ya acá a dar una mirada ver si esto es cierto es negativo que pasa no lo sabemos pero en este momentito nosotros aquí estamos justamente trabajando y viendo qué tan cierto que esta mentira es esto bueno aquí está el desnivel vean cómo van con la estructura de la colocación de blogs alrededor es un blocón creo que le llaman ahí está toda la tubería para seguir metiendo más drenaje aquí vamos viendo yo al menos acá en este lado no veo a nadie trabajando entonces cuál es la verdad no lo sabemos por ejemplo en este momento vengo desde la oficina de suceso informativo para poder trasladarme a cuatro caminos y si estoy pasando cuando ellos están trabajando prácticamente no se miran nada de nada entonces vamos a tratar de dar la vuelta allá abajo vamos a ver si nos da tiempo porque toda la vida vivimos corriendo y corriendo acá están los señores de la policía covial así se llama y luego acá vemos también a un grupo de vehículos que en este momento está el policía dando vía así es como nosotros vemos aquí y entonces este es el desnivel vean señoras y señores de una manera no bananera sino de una manera tan importante en este momento aquí está el desnivel no vimos gente en el otro lado vamos a ver cómo está por acá camino que va rumbo a huahuetenango como también a san francisco el alto rancho de teja a san carlos hija y a muchos lugares más entonces vamos a ver porque han dicho que aparentemente pararon el trabajo porque se agotó el presupuesto cierto mentira no lo sabemos vamos a por acá ahí veo a una persona que está con su pico para arriba luego aquí no me no miro a nadie de los trabajadores señoras y señores si esto se había dicho que iba a salir en julio señoras y señores yo no veo a nadie acá trabajando ahí no hay nadie vean yo lo vi en el retrovisor acá del vehículo y ahora pues ya voy a retornar porque hay que venir nuevamente como quien dice enseñándole las dos maneras como acá se está poniendo esto poniendo difícil y entonces nosotros creemos y pensamos que esto no puede ser y tampoco se debe ser pero qué pasó realmente mis amigos no lo sabemos es increíble pero esto es lo que está pasando realmente no tenemos información con respecto se suspendió la obra por falta de recursos sí o no no lo sabemos lo importante acá es de que estamos dándole la información a ustedes no vemos a nadie a nadie trabajando acá y si vamos a salir como checa por acá porque crean ustedes es increíble verdad vamos a jalar por acá la imagen de la obra vamos a porque tenemos acá una cámara que puede jalar pues una gran cantidad de distancia exacto no vemos nosotros acá ningún trabajador entonces señoras y señores la noticia es para nosotros grave la noticia es para nosotros difícil la noticia es para nosotros engañosa porque porque no es posible que se haya parado y varado la obra en la pintura de contacto del desnivel sin�� de distancia en cuatro caminos todavía hay que colocar mucho blocón le llamamos este es un bloc de alta resistencia me imagino yo todo alrededor para que pueda quedar acá un retorno Y sin embargo no vemos nada Pero lo que si hay Pero una gran cantidad Es cola Cola de Huehuetenango para Quetzaltenango Como también cola De Quetzaltenango Para Cuatro Caminos Quetzaltenango para Huehuetenango Quetzaltenango para Toto Nicapán Miren ustedes es increíble Como es que se paró la obra Pues ya tendremos mayor información Para ustedes Para que estén bien informados De lo que acá acontece En San Cristóbal Toto Nicapán Donde se encuentra El desnivel De Cuatro Caminos Mientras tanto podemos ver acá Este Astro Rey Que nos está enfocando De una manera increíble Pero mis amigos Ya les digo y les repito Estar aquí es para regresar Como una sheca Porque La tierra blanca Que están colocando aquí Para rellenar Es increíble Pero a pesar Como dice Que el problema A pesar de que hay Problema A pesar que pasa de todo Escuchen también Tenemos música De internacionales conejos Así lo manifestamos A través de Nuestro programa Dominical De 10 de la mañana A una de la tarde A través de Suceso informativo El programa Que está primeramente Para servir a Dios Y luego A todos los televidentes Como también Ollentes de Así, así Canta Guatemala Miren esa colota Tremenda Y aquí pasan Camiones Pasan Buses Microbuses Tuk Tuk Y también Transporte Que va rumbo A Huehuetenango Que Dios bendiga A la gente Que va Rumbo a su tierra Huehuetenango Y todos los alrededores Tales como San Mateo Está tan Yo no sé Qué más Lugares tiene Huehuetenango Pero Tiene varios municipios Dentro de todos Los departamentos A nivel sur occidental Huehuetenango Pues es un departamento Bien, bien, bien Grande Bueno, nuestra unidad Móvil Venía bien Bañadita Pero ahora ¿Qué sucede? Nada Que ver Aquí vamos Entonces Con la información A través de Suceso Informativo Suspendido El trabajo Acá en el desnivel De cuatro caminos Ya van Más o menos Van por un promedio De unos Diez A doce Días Si hoy Estamos Por ejemplo Fecha Veinticuatro Entonces Quiere decir Que a partir Del Diez O catorce De este mes De marzo Dejaron de trabajar Señoras Señoras y señores No nos han dado Ni una sola Información Que fue Lo que sucedió Pero eso sí Les he decir A ustedes Que Lo vamos a averiguar Y luego Les estaremos Dando información A ustedes En su momento Así que Por el momento El desnivel De cuatro caminos Está detenido Porque La situación Se puso difícil Con El Presupuesto A pesar de todo Está la música También De Internacionales Conejos De mi carta Perdida Hay la Contestación Desde Jalisco Salieron Con Una Troca Cargada A la Ciudad De Tijuana Llegaron De Madrubada Cruzaron Hasta San Diego Quedando La Ley Burlada Bueno Ahí viene Una persona Corriendo Para alcanzar La Camioneta Más o menos Un promedio Quede Unos Diez Quince Minutos O Cuanto Es Lo que Realmente Van a Dar Estos Señores No Lo Sabemos Chetrubala Chela Niña Bonito Dice Acá Bueno Para Que Vamos A ver El Nombre Si Total Ustedes Lo Están Leyendo Acá Oye Oye La Música De Internacionales Lejos Un Un Resumen Un Resumen Del Programa Que Se Llama Así Canta Guatemala Que Se Transmite A No No Tengo Tengo Tan Solo Un Corazón Como No Puedo Darte Ni el Sol Ni las Estrellas Ni tampoco La Luna Mucho Menos El Mar Lo Que Si Te Regalo Son Todas Mis Canciones Un Corazón Bohemio Porque No Tengo Más Y Anda Ingrata Hace Tiempo Que Llegó A Tu Sentimiento Recordando Lo Que Tu Fuiste En Mi Vida Hace Tiempo Que Yo Vivo Aquí Sufriendo Porque Mi Alma Bueno Vean La Gran Cantidad De Gente Que Viene Acá En El Pickup Es Increíble Verdad Aquí Va La Gente En El Pickup Cuantas Personas Irán Ahí Ustedes Hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y Que Hay Seis En Doce Personas En Que Otra Parte Están No Lo Sabemos Bueno Vamos A Ir Saliendo Nosotros Por Acá Aquí Vamos Pasando Entonces A Través De El Desnivel De Cuatro Caminos Ya Se va A Dar La Vía Libre Para Que Lleguemos En El Otro Extremo Muy Bien Retenida La Construcción Del Desnivel De Cuatro Caminos Mis Amigos Así Como Se Oye Retenida La Continuación Del Trabajo Acá En Cuatro Caminos Así Que Mis Amigos Que Lamentamos Verdad Ojalá Y el Señor Alejandro Xiamatei Nos dé una Información Al respecto De que Quiero Que está Pasando Verdad Como Es Que Se Acabó El Presupuesto Y Porque Nos Dejan A Medias La Continuación De La Construcción De Cuatro Caminos Aquí Está Miren No Hay Nadie Trabajando Allí Y Ahora Pues Hemos Finalizado Ya La Transmisión Mis Amigos Comenten Digan Lo Que Crean Conveniente Porque Es Importante Que Ustedes También Se Pronuncien Ya Que Es Demasiada La Cola Acá Y Aparte De La Cola Que Es Demasiada También No Hemos Tenido Algún Tipo De Pronunciación Por Parte De Alejandro Yamatey Presidente De La República De Guatemala Hasta Pronto Les Dice Leopoldo Hernández